Ahí vemos, en el centro de la plaza, en la boca de Riego, Pajarito, buen corte del cortador de Medina del Río Seco, José Méndez, Castejón Moro, ahí lo tenemos, en el centro de la plaza llamando al toro, muy bien, ahí lo vemos, vamos a ver cómo va. Bueno, pues para que sea una pequeña idea, ha dado con la mano en la cabeza, Sergio Delgado va a citar al toro, ahí está, vamos a ver, bueno, justamente en el centro de la plaza, ahí está el chispa, provocando y colocándole el más de un apuro. José María Medina Zorrillo, vamos a ver cómo sale del corte, espectacular también el corte. Ahí está Rubén llamando al toro, vamos a ver, se le ha complicado mucho, se le ha complicado mucho, cómo le buscó las vueltas, cómo le buscó las vueltas. Como cuando se estaba acercando a la barrera, perdía ahí el equilibrio, caía al suelo y menos mal que estaban sus compañeros ahí para llamarle. Vamos a ver ahora a continuación a Víctor, que está haciendo junto con su compañero Daniel Alonso, que sea más que conocido, la localidad de Beth de Marván, Zamora. Ahí está Víctor, vamos a ver, bueno, 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 son toros que están pues creando demasiado peligro porque están apretando en los metros finales. Ahí está Daniel Alonso, ahora si se fijan en el toro, vamos a ver cómo corta, se para. Al madrileño de la Comunidad de Madrid, Rubén Cuatio, ahí lo tenemos. A continuación le toca el turno al castellano y leonés de Peña Fiel, Valladolid, Ander García. Ahora está llamando al toro, vamos a ver, porque se queda el corto. Bueno, vamos a ver porque, sinceramente, el toro se ha quedado ahí, se ha quedado el toro. Se ha quedado el toro. ¿Cómo le ha costado? Y va a ser José Le, el que va a pasar con ese dorsal número 12. Bueno, están comentando que lo único que tiene es el golpe, el golpe Ander García y que, bueno, pues ha sido aplaudido, una ovación que se ha llevado seguramente donde esté, si está en la enfermería, lo habrá estado escuchando. Pues, menos mal, nos alegramos porque ha sido espectacular la acogida que ustedes han visto. Y vamos a ver, porque ahora el turno le toca para José Antonio Pérez, José Le. Vamos a ver, José Le. Arriesgando también el corte. Bueno, ahí tenemos a Ander García, que hace un instante ha recibido una acogida impresionante y cómo está la plaza de toros puesta en pie para saludar a este cortador. El primer finalista, ahí tenemos ya, por parte de Castilla y León tenemos a Dani Alonso. Ahí está Dani Alonso, en esta final. Pues ahí está la final, tenemos ya, por un lado, a Dani. Tenemos a Dani Alonso y tenemos a Jonathan Estebanes, el peta. Dani Alonso, a ver qué hace con este enemigo, con este 66 de la ganadería de Gabriel Rojas. Vamos a ver, Dani, llamando de espaldas. Madre mía, madre mía, madre mía, lo que hemos visto. Madre mía, lo que hemos visto, le ha llegado a pegar. Se está quejando, se está llevando la mano. Vamos a ver, porque ya tenemos al peta. Justamente ahí, en esa boca de riego, ahí está, pasando por delante de la cara. Y un corte espectacular. Estamos comentando que lo que podemos vivir hoy, pues es lo mejor de lo mejor. Y los mejores, pues hacen cosas como lo que estamos viendo. Bueno, pues llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de saber, de conocer quién es el campeón de este primer certamen del corte puro en esta tarde de Arevalo. Cualquiera de los dos, sinceramente, puede ser el ganador, el campeón. Ahí vemos cómo el joven cortador, Andrés García, que ha sido cogido de una forma espectacular, que ustedes han podido ver, pues está recibiendo ese detalle. Y ahora vamos a ver quién es el campeón y el subcampeón. El subcampeón, el subcampeón, Dani Alonso, de Beth de Mardán, de Zamora. Ahí vemos saludando a los toreros con el número 9 en la camiseta de Castilla y León. Y, por supuesto, el ganador, el campeón de este primer certamen, es para Jonathan Estebanez, el peta. En un instante va a recoger su premio. Ahí está, el campeón de este certamen, Jonathan Estebanez, el peta. Ahí va a recoger de manos del concejal responsable de festejos, de fiestas, de policía. En fin, uno de los concejales más importantes que tiene el Ayuntamiento de Arevalo, recoge este premio que le acredita como campeón de este primer certamen. Nosotros, con estas imágenes de todos los compañeros saludando a los ganadores. Desde Arevalo ponemos el punto final deseando y esperando que hayan pasado una buena tarde en compañía del mundo del toro. Nosotros nos despedimos de Arevalo. Muy buenas tardes.